TIPI TAPA 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 Dibidapa 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 Esta es mi playa bonita Ay, yo nací muy cerquita del mar De la laguna donde yo me iba a pescar Ay, yo nací muy cerquita del mar De la laguna donde yo me iba a pescar Nace en una playa muy bonita de guerrero En la cuota grande el lugar que yo mucho quiero Nace en una playa muy bonita de guerrero En la cuota grande el lugar que yo mucho quiero En esa playa me voy a recordar De vez en cuando cuando yo voy a pasear En esa playa me voy a recordar De vez en cuando cuando yo voy a pasear Mi papá pescaba, mi mamá vendía el pescao Pa' que diariamente nos dieran nuestro bocao Mi papá pescaba, mi mamá vendía el pescao Pa' que diariamente nos dieran nuestro bocao Ay, yo no olvido mi playa paraíso Porque allí tengo familiares y amigos Ay, yo no olvido mi playa, yo la quiero En esa playa quedando dos mil recuerdos Playa paraíso de Hacienda de Cabañas 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 ¡Hey! Nos invitamos a esta playa bonita Allá en la costa grande En Hacienda de Cabañas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy! Hoy que mi papá y mi mamá ya no están Ir a la playa me dan ganas de llorar Hoy que mi papá y mi mamá ya no están Ir a la playa me dan ganas de llorar Veo mi playita abandonada sola y triste Todos los viejitos fundadores ya no existen Veo mi playita abandonada sola y triste Todos los viejitos fundadores ya no existen Ay, yo no olvido mi playa paraíso Porque allí tengo familiares y amigos Ay, yo no olvido mi playa, yo la quiero En esa playa quedan todos mis recuerdos Playa paraíso de Hacienda de Cabañas 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 El sabor de los carquis Y dice así Otra vez Saludos para todos los entramaneros de la playa paraíso ¡Huele! Saludos para todos los entramaneros de la playa paraíso de Hacienda de Cabañas Y yo le dije a Napoleón que lo que pasa porque tu vieja está enferma porque anoche no durmió Porque le quita el vestido ¡Ey Napoleón, 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 Napoleón! ¡Espueso retrocedor! ¡Espueso retrocedor! ¡Espueso retrocedor! ¡Ay! 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 Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque ¡Ay! ¡Ay! Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Y después de estar peludo Y después de estar peludo Y después de estar peludo Ahora está resurado Que bárbaro Rocío ¡Ay! Y a gozar con los carques Oye mi mamá me peleé con Rocío Oye mi mamá me peleé con Rocío Porque Rocío peló mi perrito Un perrito peludito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío que fue lo que te pasó Sabe que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque ¡Ay! Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque ¡Ay! Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo ¡Oye Pirrín no llores! ¡Oye Pirrín no llores! ¡Woo! 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 Pero un día te saldrán más los peludos A los quince días Pelado, peludo, pirrín, pimpudo Pelado, peludo, pirrín, pimpudo Pelado, peludo, pirrín, pimpudo Pelado, peludo, pirrín, pimpudo ¡Hey! Y la culpa fue de Murcio ¡Hey! 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 Ya viene el mes de febrero Y es la fiesta de mi barrio Todo el pueblo está contento Y también el comisario Es la fiesta más bonita que tiene mi municipio Con la quema del castillo Y tocando el chilebrito Y es la fiesta de mi barrio Del 1 al 5 de febrero Comienzan los jaripeos Del 1 al 5 de febrero Y también peleas de gallos Del 1 al 5 de febrero Y carreras de caballos Del 1 al 5 de febrero Y es la fiesta de mi tierra Es la fiesta de mi barrio Es la fiesta de mi tierra Es la fiesta de mi barrio Con torneos de fútbol Es la fiesta de mi barrio Y es la fiesta de la hacienda Es la fiesta de mi barrio ¡Hey! ¡Hey! Para mis paisanos Allá en San Diego, California ¡Hey! El 1 al 5 de febrero Festejamos San Felipe Con su enramada en la iglesia Y con quema de torito Cerveza, vino y mezcal Y con grupo pa' bailar Así se goza en la hacienda Vámonos a pachanguear Y en la fiesta de mi barrio Del 1 al 5 de febrero Comienzan los jaripeos Del 1 al 5 de febrero Y también peleas de gallos Del 1 al 5 de febrero Y carreras de caballos Del 1 al 5 de febrero Y en la fiesta de mi tierra Y en la fiesta de mi barrio Y en la fiesta de mi tierra Y en la fiesta de mi barrio Con torneos de fútbol Y en la fiesta de mi barrio Y en la fiesta de la hacienda Y en la fiesta de mi barrio Saludos a San Yeri, San Jerónimo de Juárez Guerrero Y en la fiesta de mi barrio, del 1 al 5 a febrero Comienzan los jaripeos, del 1 al 5 a febrero Y también peleas de gallo, del 1 al 5 a febrero Y carreras de caballo, del 1 al 5 a febrero Y en la fiesta de mi tierra, en la fiesta de mi barrio Con torneos de fútbol, en la fiesta de mi barrio Y en la fiesta de la hacienda, en la fiesta de mi barrio Y se llama Hacienda de Cabañas, municipio de San Jerónimo San Jerónimo el Grande Luis Germinta, animando en los jaripeos, en todo guerrero Hey! 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 Hey!